bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre atlético de madrid versus real madrid por la fecha número 6 de la liga española temporada 2023 los invito a suscribirse activa la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos para el atlético empezará el encuentro queriendo sentar las bases un nuevo comienzo queriendo oportunidades claras de gol tratando de robar la pelota al rival para generar el juego ya que en el segundo tiempo van a tener que dejar el pasado atrás para tener que terminar el encuentro con buenas claras oportunidades de gol mientras que para el Real Madrid empezará el encuentro queriendo tener una buena distribución de juego en lo cual van a pasar por un momento en el cual van a sufrir una lesión de un jugador o expulsión en lo cual para el segundo tiempo van a querer cambiar las cosas tomando una decisión arriesgada para poder finalizar el encuentro queriendo tener una buena estabilidad de juego mientras que en esta lectura tarot me estaré indicando que terminarán empatados y ahora voy a ver con el otro más a tarot para poder confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo domingo 24 de septiembre del 2023 partido que es el derbi de Madrid en lo cual el atlético empezará el encuentro queriendo tener un buen compromiso para la concienciada queriendo levantar los ánimos para tener un buen primer tiempo y tener un buen compromiso para con su una buena asociación de juego tratando que en el segundo tiempo tenga una buena otra de juego finalizando hacia el partido tratando de crear oportunidades que den inicialidad de un menos rival mientras que para el Real Madrid empezar el encuentro queriendo tener un buen semblante cambiando algunas situaciones de juego para mantener un buen equilibrio en la cancha moviendo algunas piezas por el segundo tiempo para poder tener un final de partido con un buen equilibrio en la cancha debido a que en esta lectura tarot me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós